un saludo para todos ustedes sean bienvenidos a navegando en la palabra un espacio para meditar diariamente las lecturas que nos ofrece la palabra de dios en la misa de cada día nos unimos en oración dando gracias al señor por este día y por cada uno de ustedes y estamos muy felices porque hoy empezamos la novena de aguinaldos la novena del niño jesús recuerden que los invitamos a todos a participar en nuestra novena a las seis de la tarde hora de colombia en vivo por nuestro canal de youtube vamos ahora entonces a invocar al espíritu santo para tener nuestro viaje de hoy en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo ven espíritu santo por intercesión del corazón inmaculado de maría y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor envía tu espíritu señor y se renovará la faz de la tierra padre celestial tu adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo te pedimos que infundas esta luz en nosotros para que siguiendo la luz verdadera que es jesucristo lleguemos al cielo allí en la patria celestial donde ya no hay dolor donde ya no hay llanto donde ya no hay luto donde no hay maldad donde todos somos una sola familia hoy te dirigimos alabanza con el salmo 29 te ensalzaré señor porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí señor sacaste mi vida del abismo me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa tañan para el señor fieles suyos celebren el recuerdo de su nombre santo su cólera dura un instante su bondad de por vida al atardecer nos visita el llanto por la mañana el júbilo escucha señor y ten piedad de mí señor socórreme cambiaste mi luto en danzas señor dios mío te daré gracias por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora vamos a navegar por los textos del día de hoy nos vamos a ubicar en el libro de isaías capítulo 54 versículos del 1 al 10 esa es la primera lectura de hoy vamos a escuchar el texto atentamente quienes tengan allí sus biblias en casa pueden leer seguir directamente la lectura exulta estéril que no dabas a luz rompe a cantar alégrate tú que no tenías dolores de parto porque la abandonada tendrá más hijos que la casada dice el señor ensancha el espacio de tu tienda despliega los toldos de tu morada no los restrinjas alarga tus cuerdas afianza tus estacas porque te extenderás de derecha a izquierda tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas no temas no tendrás que avergonzarte no te sientas ultrajada porque no deberás sonrojarte olvidarás la vergüenza de tu soltería no recordarás la afrenta de tu viudez quien te desposa es tu hacedor su nombre es señor todopoderoso tu libertador es el santo de israel se llama dios de toda la tierra como mujer abandonada y abatida te llama el señor como esposa de juventud repudiada dice tu dios por un instante te abandoné pero con gran cariño te reuniré en un arrebato de ira por un instante te escondí mi rostro pero con amor eterno te quiero dice el señor tu libertador me sucede como en los días de noé juré que las aguas de noé no volverían a cubrir la tierra y así juro no irritarme contra ti ni amenazarte aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas no cambiaría mi amor ni vacilaría mi alianza de paz dice el señor que te quiere palabra de dios te alabamos señor que te llama la atención de este texto a mí me llama la atención que parece una carta de amor incluso termina dice el señor que te quiere como una firma al final de una carta de amor y de amor a su pueblo a ti que te llama la atención escríbelo allí en los comentarios lo que te ha gustado donde se ha quedado tu corazón permite por un momento que tu imaginación recree en tu mente esta lectura por supuesto que tu meditación personal debe prolongarse en este programa encontramos unos elementos de reflexión reflexión a partir de la palabra pero tu meditación personal pues debe ser en silencio con el texto y dejar que tu mente hable con dios y que dios te hable en tu corazón aquí hay unos elementos que yo les ofrezco cada día para reflexionar unos comentarios conversamos acerca de la palabra pero cada uno de ustedes puede llevar este texto a una oración más íntima solitos allí en casa directamente con el texto bíblico orando y hablando con dios en medio de los elementos para reflexionar pues vamos a navegar por esta palabra bueno tiene varias partes a veces me gusta a mí distribuir las lecturas en partes 4 o 5 o a veces paro de acuerdo a cada idea aquí hay muchas ideas pero si las agrupamos por categorías en realidad solo son dos la primera es un llamado al pueblo un llamado que dios le hace a su pueblo y es el llamado a estar alegre a estar feliz y la segunda son los motivos de amor que tiene dios para con su pueblo pero vamos a ver que cada parte tiene un significado y tiene a su vez diferentes puntos bueno el primer punto exulta estéril que no dabas a luz rompe a cantar alégrate tú que no tenías dolores de parto la abandonada tendrá más hijos que la casada bueno la fertilidad es como el primer punto exulta estéril tú que no has dado a luz tú que nunca has tenido dolores de parto alégrate porque la abandonada tendrá más hijos que la casada bueno la mujer en la época estamos en el libro de Isaías en aquella época y en la cultura semita o hebrea la mujer tenía su plenitud cuando tenía hijos por lo tanto cuando no tenía hijos no llegaba a la plenitud esa era la concepción social que se tenía en aquella época y en aquel lugar entonces cuando una mujer no tenía hijos se le consideraba bueno tal vez con una maldición o una desgraciada o simplemente una persona rechazada y esto generaba mucho dolor todas las mujeres querían tener hijos allí porque era el signo de bendición para ellas entonces ¿qué ocurre? dice el señor la abandonada tendrá más hijos que la casada ¿qué significa esto? estamos hablando de un pueblo comparado con la mujer ¿y cómo es este pueblo? bueno es aquí una promesa la promesa de que ese pueblo que era el pueblo marginado enfermo un pueblo pecador un pueblo difícil un pueblo con una historia difícil también un pueblo humillado por los demás pueblos termina siendo más numeroso y más fuerte entonces es la promesa a ese pueblo de Dios alégrate pueblo porque a ti que te han rechazado que te han humillado que te han abandonado te exaltaremos esa mujer abandonada representa tal vez a los hijos de Dios humillados y maltratados finalmente recibirán más bendiciones pero aquí estamos hablando de una bendición en particular de la fertilidad por lo tanto pensemos en ese pueblo al principio el pueblo de Israel era tan perseguido eran unos cuantos nómadas pobres necesitados de tanto pero el Señor estuvo con ellos y los fortaleció los otros pueblos comparados con la mujer casada estaban muy estables con sus ejércitos con sus riquezas pero Israel Israel llegó a ser más numeroso que todos esos pueblos incluso más fuerte ya sabemos que por el pecado Israel luego tuvo que sufrir mucho en manos de pueblos extranjeros pero recibió esta promesa luego tenemos la iglesia al principio estaban los judíos y los romanos tan fuertes eran la religión oficial y los cristianos unos cuantos perseguidos y marginados e incomprendidos sobre todo perseguidos y torturados a muerte y luego que pasó la iglesia surge se acaba el imperio romano y los judíos quedan un poco arrinconados y la iglesia queda con todo su esplendor entonces miren ha surgido se ha cumplido esta profecía la iglesia los hijos de Dios siempre van a surgir y la bendición es la fertilidad es decir la promesa de crecimiento el pueblo de Dios no va a disminuir siempre va a crecer bueno tenemos que tener en cuenta algo el señor como lo meditamos también en esta semana creo que fue el día martes el señor prometió que habría un resto que todo ese pueblo tan orgulloso se acabaría pero que quedaría un resto pobre y humilde que heredaría la tierra esa es la iglesia tal vez crece de muchas maneras muchas personas tal vez se retiran de la iglesia o dejan de creer o simplemente las nuevas generaciones ya no creen y entonces ya no aportan a la iglesia ya no van pero el señor tiene ahí una promesa que dará un resto fiel y con ese resto el señor va a conquistar al mundo entonces lo que debemos hacer nosotros es asegurarnos por ser parte de este resto fiel hay una bendición de fertilidad sobre la iglesia sobre el pueblo de dios nunca lo olviden aunque parezca que la iglesia disminuye en realidad debe crecer cada año si siguen teniendo lugar bautismos matrimonios siguen teniendo lugar ordenaciones sacerdotales consagraciones religiosas la iglesia sigue creciendo ya no en el mismo número de antes ya no tanto pero seguimos y lo que tenemos que hacer es trabajar para que ese pueblo de dios que se ha olvidado de sí mismo y se ha olvidado de su dios regrese de nuevo hay que trabajar para rescatar a nuestros hermanos porque mira tenemos esta bendición de fertilidad y la fertilidad bueno es tener hijos pero también se refiere a dar frutos entonces tenemos una bendición para dar fruto todo lo que nosotros los creyentes hacemos en cuanto a evangelización en cuanto a apostolado en cuanto a a misión a trabajo por los demás a catequesis todo esto tiene una bendición de fertilidad hermanos lo que tú haces por ayudar a otra persona a acercarse a dios ya tiene una bendición y siempre tu esfuerzo dará fruto por eso siempre predica insiste a los demás que vayan a la misa que vayan a dios envíales los enlaces de estos programas insísteles para que vean alguno de tantos va escuchando la palabra y terminando nosotros hacemos siempre tiene fruto aunque nosotros mismos no lo veamos a veces nos sentimos así que tanto ayudamos a alguien pero no hay fruto no hay resultados no te preocupes dios le da crecimiento a la planta a la semilla déjalo tú trabaja bueno vamos a otro punto de la meditación le pide a este pueblo que es como una mujer a la que le está hablando que agrande su tienda porque tendrá seguramente muchos hijos que la refuerza que organice su tienda que se prepare porque va a crecer mucho la promesa del crecimiento la promesa de ese pueblo que debe como les decía dar fruto es un pueblo realmente fértil entonces el señor nos insiste prepararnos miren que aquí el pueblo todavía no ha crecido está en futuro te extenderás de derecha a izquierda o sea crecerás allí donde estás plantado pueblo de dios crecerás y aunque todavía no ha crecido el pueblo el señor le dice en tiempo presente ensancha el espacio de tu tienda despliega los toldos no los restrinjas alarga las cuerdas afianza las estacas en presente le pide prepararse y luego le da en futuro te extenderás crecerás hermanos así nosotros también debemos muchas veces al tiempo que pedimos a dios su bendición prepararnos para esa bendición no esperes a que te llegue algo del cielo y y ahí entonces cambiarás no desde hoy hoy ya es el momento para cambiar hoy es el momento para mejorar hoy es el día de la conversión hoy es el día para ser santos hoy es el día para que con fe y esperanza te prepares organizes tu vida porque el señor quiere estar contigo hoy es el día recuérdalo hoy es el día para estar con dios hoy no mañana no pasado no es hoy realmente hoy por eso el señor insiste pueblo de dios prepárate porque ya llega tu crecimiento llega tu bendición llega dios a vivir en medio de ti bueno luego otro punto dice tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas bueno creo que este es complemento del anterior pero es una bienaventuranza bienaventurados los humildes o mansos porque heredarán la tierra miren que aquí lo dice tu estirpe heredará a las naciones y poblará ciudades desiertas es la promesa el pueblo el mundo será purificado desaparecerán todos los malvados de la tierra y quedará ese pequeño resto que fue fiel a dios y ellos heredarán toda la tierra recuerden que es una promesa y una profecía los que somos de dios su pueblo fiel los mansos heredaremos la tierra por eso no te preocupes si hay muchos impuestos si hay muchas deudas problemas cosas de esta tierra todo esto pasará nosotros los que somos de dios heredaremos la tierra tal vez en esta vida no pero cuando resucitemos el mundo será de dios y si es de dios será nuestro para vivir aquí en el reino bueno dejémosle a dios el cómo serán las cosas pero si sabemos que heredaremos la tierra es una promesa del señor heredaremos su tierra bueno luego dice no temas no tendrás que avergonzarte no te sientas ultrajada no deberás sonrojarte olvidarás la vergüenza de tu soltería no recordarás la afrenta de tu viudez miren le está hablando a una mujer a una mujer que está soltera que no pudo encontrar marido y no pudo tener hijos todos la llaman o piensan que tiene una maldición también la viuda que tal vez enviudó sin tener hijos ya no tiene a su marido o sus hijos la abandonaron queda simplemente en condición de indigencia a esa le está hablando el señor a ese pueblo abandonado al más humilde al más abatido al más humillado a ese le habla el señor y le dice no temas no te sientas vulnerada o ultrajada el señor está contigo tal vez muchas navegantes muchas mujeres sienten este texto lo escuchan y empiezan a pensar tantas cosas piensa por ejemplo cuáles son los ultrajes que tú has recibido como mujer piensa cuáles son las humillaciones que has debido soportar como mujer y mira lo que hoy te dice el señor te olvidarás de esas humillaciones no temas no te sientas ultrajada quien te desposa es tu hacedor mira tu creador te toma como esposa le habla a la iglesia pero pueden sentirlo ustedes también a título personal tu libertador es el santo de Israel dios de toda la tierra y luego hasta ahí la primera parte luego viene una segunda parte del texto cuando el señor da sus razones sus motivos para amar y dice como a mujer abandonada y abatida te llama el señor como a esposa de juventud repudiada dice tu dios es decir ese pueblo que ha sufrido tanto precisamente porque ha sufrido tanto es por eso que es el predilecto de dios así es que yo te digo a ti mujer también a los hombres que estamos aquí navegando si hemos sufrido bastante en la vida somos los predilectos de dios y somos los que más llegamos a conocer al señor la cruz lo meditábamos en esta semana también la cruz me lleva a la luz a la luz de dios al conocimiento de dios entonces mira ese sufrimiento que ocasionó que la misericordia de dios se desbordara para esta mujer sufrida por un instante te abandoné pero con gran cariño te reuniré habla como a una mujer pero al mismo tiempo a un pueblo te abandoné pero te reuniré reunir a su pueblo a su rebaño en un arrebato de ira te escondí mi rostro es lo que dice el señor aquí en la profecía de isaías si tal vez el pecado tanta maldad hacen que dios tenga que estar un poco apartado del mundo para esperar a que surja el bien y el poder actuar para bueno para ayudarnos pero aquí viene la profecía la parte más bonita pero con amor eterno te quiero con solo ese versículo ya podemos quedarnos muy felices porque el amor de dios es realmente eterno había jurado no dañar al mundo con las aguas y entonces dice aquí así juro no irritarme contra ti ni amenazarte miren el juramento del señor ya no se irritaría ya no amenazaría es decir ese tiempo grande de prueba y de formación del pueblo va terminando estamos en isaías ya va llegando los tiempos de la salvación el tiempo del mesías cuando dios va a desbordar todo su amor para la humanidad aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas no cambiará mi amor por ti miren un amor más firme que la tierra más firme que las montañas el amor del señor dice el señor que te quiere termina diciendo entonces da todos los motivos y lo que él quiere hacer quiere tomar a este pueblo rescatarlo purificarlo limpiarlo y hacerlo totalmente suyo hermanos en esta primera lectura contemplemos esa realidad el señor nos quiere totalmente para él y si sufrimos demasiado pues precisamente en esa misma medida más cerca de él nos quiere ah y bueno está la promesa todo ese sufrimiento no se compara con la gran alegría que el señor nos quiere dar una lectura de gran esperanza y hay que recordar que todo esto lo tenemos en cristo lo que aquí es una profecía para el futuro para nosotros ya es una realidad tenemos a jesucristo lo tenemos todo vamos ahora a pasar al evangelio de hoy tomado este evangelio es tomado de san lucas capítulo 7 versículos 24 al 30 cuando se marcharon los mensajeros de juan jesús se puso a hablar a la gente acerca de juan que salieron ustedes a contemplar en el desierto una caña sacudida por el viento pues que salieron a ver un hombre vestido con ropas finas miren los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales entonces que salieron a ver un profeta si les digo y más que profeta este es de quien está escrito yo envío mi mensajero delante de ti el cual prepara tu camino ante ti porque les digo entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que juan aunque el más pequeño en el reino de dios es mayor que él al oír a juan todo el pueblo incluso los publicanos recibiendo el bautismo de juan proclamaron que dios es justo pero los fariseos y los maestros de la ley que no habían aceptado su bautismo frustraron el designio de dios para con ellos palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno que tenemos en el evangelio de hoy desde hace algunos días venimos contemplando la figura de juan bautista el precursor el mensajero aquel que anunció la llegada del hijo de dios en carne mortal es el más grande entre los nacidos de mujer y aún así el más pequeño en el reino de los cielos puede ser más grande que él pero es aquel de quien estaba escrito el mensajero el precursor la voz que grita en el desierto un profeta y más que un profeta el último signo del antiguo testamento que enlaza al mismo tiempo con el nuevo testamento ese es juan el bautista que en sí mismo une los dos testamentos los dos grandes momentos de la historia de la salvación antes de cristo y ahora el momento de cristo ese es juan el bautista y que nos dice la palabra vamos a ver había unos mensajeros hablando de juan hablando con jesús seguramente le acababan de preguntar eres tú el que había de venir y entonces el señor les dice miren miren todos los signos ustedes ya saben la respuesta y entonces jesús explica que salieron a ver en el desierto una caña sacudida por el viento es decir que salieron a ver algo muy frágil algo que que es trivial y que pasará que salieron a ver un hombre con ropas finas entonces miren no dice el señor no salieron a ver un profeta a un penitente a un santo y a un hombre muy fuerte con el carácter de la palabra de dios y dice el señor más que profeta el más grande entre los nacidos de mujer el mensajero que iba adelante preparando el camino al mesías y miren la segunda parte del evangelio al oír a juan todo el pueblo incluso los publicanos recibiendo su bautismo proclamaron que dios es justo miren al escucharlo al hablar juan y al ver lo que jesús decía de juan que el uno al otro se ratificaban y y se referenciaban entonces creyeron mucho más y recibían el bautismo de juan la conversión y la penitencia pero los fariseos y maestros de la ley no aceptaron el bautismo y que pasó miren a mí me llamó mucho la atención esto frustraron el designio de dios para con ellos cuando no aceptamos el llamado a la conversión cuando no aceptamos los mandatos de dios frustramos el designio de dios miren esto es importantísimo significa que dios tiene un designio salvador para todos pero cuando nos oponemos a su voluntad cuando nos apartamos de su camino se frustra ese designio dios nos quiere salvar pero nosotros tenemos la libertad y con la libertad nos podemos apartar se salvaron los que escucharon a juan pero los que no no lo sabemos entonces podríamos hermanos nosotros podríamos frustrar el designio de dios si no hacemos caso a esa llamada a la conversión y al arrepentimiento muchas personas tienen sus proyectos de vida y en sus proyectos de vida tantos ideales pero a veces esos proyectos de vida se ven truncados se idilio son un idilio trunco como dice una canción antigua son un idilio trunco porque claro sueñan tanto pero ese sueño totalmente frustrado imposible de realizar y todo porque por no aceptar el mensaje de dios por no arrepentirnos por no convertirnos mira puede ser que no conozcamos al pie de la letra la voluntad de dios pero si sabemos que mientras estemos en proceso de conversión y que luchemos por estar con dios él nos lleva de la mano y nos lleva por el camino que tenemos que caminar hay que confiar en esto por eso hermanos no frustremos el designio de dios san pablo dirá no arruinen la gracia que están ustedes y se arruina con el pecado cuando no nos arrepentimos porque entonces no caminamos según la ley del espíritu sino según nuestro criterio o peor entonces miren no frustren el designio de dios conversión constante practicar los mandamientos estar muy cerca de dios y muy vigilantes de nuestra conducta así se realizará lo que acabamos de ver en el libro de isaías tendremos esta promesa de fertilidad daremos fruto para la vida eterna va a crecer el pueblo de dios con nuestro testimonio y sobre todo esto tan bonito con amor eterno te quiero el señor que te quiere mi amor no cambiará pueden cambiar las montañas pero mi amor por ti no cambiará eso es lo que se va a realizar y es lo que creemos el amor de dios por nosotros no cambia por eso no frustremos este designio apartándonos de su amor esa es la invitación hoy en nuestro programa navegando en la palabra toma todas estas enseñanzas para que tú puedas dedicarte también a tu meditación personal en silencio con la palabra de dios qué bonitas lecturas y qué bonito mensaje el que hoy nos ha dejado dios en conclusión me ama con un amor eterno ese amor no cambia para nada siempre me ama o cada vez más si cambias para crecer me promete que voy a dar fruto va a quitar mi vergüenza llevándose mi orgullo y mi pecado me va a preparar para él y me pide no frustrar el designio salvador es decir me pide vivir en conversión continua en constante transformación unido a él por los mandamientos y los sacramentos me pide que esté muy unido a él y así no se frustrará su designio en mí y podré ver las maravillas así como vieron estas personas las maravillas en juan el bautista en el señor así nosotros con el señor en el corazón podremos disfrutar de su presencia y de su amistad hermanos una palabra muy especial gracias a todos por participar en el viaje de hoy mañana los esperamos también recuerden dar like compartir con sus contactos activar la campanita de notificaciones y recuerden que hoy los invitamos a partir de hoy por todos los nueve días a la novena de navidad vamos a transmitir en vivo desde nuestro templo parroquial con los niños con las personas todos los que acudan a la novena los esperamos entonces a todos para vivir esta experiencia tan especial los bendigo a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén Dios con nosotros Dios con nosotros